¿Cómo ven a mi capa pitín? ¿Saben manejar tractor? ¿Capa pitín? ¿Pitín? ¿Pitín? ¿Puerto? ¿Mi capa pitín? ¿Saben manejar tractor? ¡Mira para delante cocho! Muchachos me han pasado pero no he brillado pero aquí sigo con mi tractor ¡Con mi tractor! ¡Tracca la madraca! ¡Tracca la madraca! ¿Y usted va a dar la vuelta? ¿Te tienes que dar toda la vuelta? porque no me lo tendrá para hacer de revés ¡Gírelo papá! ¡Métete la vuelta! ¿Dónde? ¡Métete así! ¡Dale la vuelta! ¡Pero no vayas a pegar acá arriba! ¡Todo hotel! ¡Todo hotel toda la vuelta! ¡Que le des al hotel toda la vuelta! ¡Dice que le des al hotel toda la vuelta! ¡Eres cabrón! ¡Eres cabrón pitín! ¡Eres cabrón pitín! Aquí dejos los surcos mentir. ¡Eres cabrón pit�! ¡Magí cerca! ¡Da una la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Todo hotel todo el hotel?! ¡No! Os habéis dicho que está aquí ¡Eres cabrón pitín! ¡Eres cabrón pitín! ¡Eres cabrón pitín! ¡H euите el cabrón pitín! de tomarme unas heladas siento que me lo merezco me trabaje toda la semana ahora pitín vamos compadre porque estoy a punto de hacer el paso de la muerte me lo voy a nicarar con el volante y no saliera nada ahora también hace velocidad dale, dale dale, dale, dale como dice cuando yo me muera quiero que me pasen por las calles de mi pueblo donde feliz me la pasaba quiero que mis vecinos a mi compa siquiera la verdad se le anda queriendo parar aunque sea el tractor estamos con gente bonita qué bonita qué bonita qué bonita cuántos tienen ahí estos hijos del cocho les da la cámara se quedan callados nomás lo están grabando porque son unas mierdas viejos tomele 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 hijo del cocho tomele hey ¡Ey, ey, ey! El paso de la muerte Ves Полin Arae, ¡Vaikira, aquí para acá! ¡Derecho, derecha! ¡Aca derecha, güey! Ahí está Chochu, mira ¡Hola, Chochooo! El merguini Vámonos hasta Chicago Mello mucho si no se le para Primero Ahí está, ahí está Ahí más o menos quedó El paseo aquí de mi compa Pintín Y mi banda ¡Juntos! ¡Juntos!